Aquí andamos, venga, que tal, bueno pues nada, chicos, bienvenidos, gracias por pasar por el canal Estamos en el Dead Space Remake, estamos como sabéis en nuestro Let's Play número 7 del juego Todavía queda bastante para poderlo acabar Y ayer como dije, bueno, estábamos haciendo misiones secundarias y demás Vamos a intentar hoy avanzar un poco la campaña principal del juego Hubo momentos de ayer de bastante dificultad, yo realmente recuerdo que este juego si que era difícil Realmente, pero quizás en este remake veo que el nivel de dificultad ha subido Yo he situaciones ayer en las que me vi muy comprometido e incluso morimos en alguna de ellas O sea que la verdad que, pero estuvo muy bien el directo de ayer en el sentido de la jugabilidad, de la misión y demás Y a pesar de que hicimos misiones secundarias, la verdad que estuvo súper súper chulo Así que nada, venga, vamos a continuar Vale, vamos a ver antes de nada que esté todo... Vale, este mierda de ardillo, como siempre, vamos a arreglarlo Un segundillo chicos, que últimamente me está pasando Vamos a ver Vale Venga, yo creo que ya por aquí podemos continuar Venga, vamos al tema A ver, misión principal Vamos a ver cómo se ve el panel al principio A ver cómo andamos de todo Tenemos dos aquí elementos para soltar en el banco Vamos a soltarlo al cual Fijaos, munición No tenemos de cortadora de plasma Esta tenemos 50 balas Que compramos, de hecho hace poco compramos Algo nos queda de fuego, algo nos queda del cañón de energía Y bueno, aquí sí queda algo más también de lanzallamas Energía de contacto, rayo de contacto Esa vamos a guardarla Así que... Así que nada Vale, vamos a hacer lo siguiente Vámonos primero por aquí, si no recuerdo mal Aquí justo detrás Aquí, aquí está Vamos a soltar una cosilla, algún ítem, ¿vale? No voy a comprar de momento Ya sabéis que yo para comprar Tienes que se que vea muy apurado Muy apurado Y aunque vamos muy apurado Pero todavía creo que nos queda algo de margen ¿Vale? No quiero tampoco... Sabéis que tengo la sensación De que el juego Cuando detecta Que hay poco Poco munición Como la ley de los juegos Eh... Hace que... Claro, de los enemigos aparezcan más Más y más munición, ¿vale? Cosa que si vamos muy cargados de munición Yo diría que... A ver, por aquí nada Vale, vamos a ir Procedemos, tal cual Yo diría que... En ese caso Solamente en ese caso Eh... Te dan... Dinero Vale Esto es... Bien No sé si era por aquí Sí, por aquí Y lo... ¡Ostras! ¿Qué ha sido? ¡Valerio! ¡Muy buena, Valerio! ¿No escucháis de fondo el zombie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Gracias por pasar Nada, justo arrancamos ahora mismo Gracias por pasarte, tío Y nada, estamos haciendo misiones Bueno, de hecho, fijaos que acabamos de terminar la misión Capítulo 7 Mensaje de auxilio terminado ¿Vale? Ahora nos metemos en el capítulo 8 USM Valor Creo que tiene 12 episodios Este juego Creo recordarnos 12 más o menos ¿Vale? Vamos en un 70% Diría yo De juego 70 más o menos ¿Vale? Teniendo en cuenta la misión secundaria y demás ¿Me deja atravesar? Claro Me deja atravesar Fíjate Ahora podemos atravesar De un lado a otro Tal cual Vale Pero eso vamos al puente ¿No? El puente El puente está A ver Vale Tenemos que movernos Todo, todo A la ruta entera Toda la ruta entera Genial Valerius Venga Sin problema 12 capítulos ¿No? Venga Genial Valerius Te dejo con Con WoW Para que sigas Gracias por pasarte Tío Yo voy a avanzar Lo que pueda Que luego Hay que dejar tiempo Por si llega Resident Evil 4 Remake Que también Está previsto Para el Loki ¿Vale? Es que no se abre Joder Las pulsaciones ¿Qué pasa? Y siempre que llegamos aquí ¿Por qué? ¿Por qué siempre que atravesamos Esta parte ¿Qué pasa? ¿Ese punto? El 24 sí 24 de marzo Está previsto Hasta la salida Del Resident Evil 4 Remake Vamos a ver Un poco de Remake Pero bueno Que como digo Remake Bueno Un remake Yo creo que nunca Va a tener Las sensaciones Original Evidentemente Pero Bueno Sí que te va a recordar Las originales Isaac Una nave acaba de responder El USM Valor ¿Habrán oído Nuestro SOS? ¿Tan rápido? ¿Qué hace una nave militar Por esta zona? ¿Está patrullando? Da igual Ahora mismo me vale Que me rescate una hurraca Ve a comunicaciones Cuando arreglemos La antena de comunicaciones Obtendremos algunas respuestas Si os soy sincero Arregle la antena de comunicaciones Vale Objetivo actualizado Vale Como decía Si os encuentra el trailer El oficial de comunicaciones Bailey Vale También tengo que hacerlo No como quería decirlo Que si soy sincero Las sensaciones que tengo Con Dead Space A mi es que este juego Me encanta ¿Vale? O sea El original es que A me gusta tanto Tanto Que lo rejugaría El original Sin ningún tipo de problema El tema está En que Si es cierto Que han arriesgado Tan poquito ¿Vale? Que realmente No aporta nada nuevo No aporta nada Si estáis esperando Con este remake De Dead Space Descubrir un juego nuevo Olvidaos Olvidaos Porque es el mismo juego ¿Vale? Mejorado Pero es el mismo juego No vamos a engañarnos Ahora Para mi por ejemplo Que yo soy super fan De este juego Que soy super fan De este juego A mi me encanta O sea El hecho de que lo conserve También por un lado Para mi es una tranquilidad ¿Vale? También por ese lado También lo agradezco Pero si es cierto Que lo que os decía Vale Estamos de nuevo De vuelta el puente Bueno han puesto Munición Bueno munición Perdón Los artefactos Estos explosivos aquí Adrede Porque aquí se va a liar Gorda seguro Se va a liar gorda seguro Porque esto No estaba aquí antes Y lo han colocado aquí Vale Lo han colocado aquí Yo creo adrede Para que podamos Vale Vale Adrede Lo han colocado Para eso mismo Para que A ver Reproducir Esto ya hemos hecho ¿En esto? Mierda Se han detectado Anualías peligrosas Por encena activada Me han detectado Todos son de explosivos ¿Sabes? A pesar de eso Luchede Mierda macho ¡ Considering Pue Posible Para que Pue ¡pues ¡Pue ¡Ah! ¡Ad ¡chos Joder, tío Es que es súper complicado, tío Me voy a matar Es que no tengo furia, tío Pero corre, corre, Aisa, por Dios Joder, ¿cómo está el nivel? Joder, ¿cómo está el nivel de dificultad, tío? Es que estoy al límite Es que estoy al puto límite de todo, tío Joder, por Dios Joder, chaval Joder, la puerta de comunicaciones debería estar abierta Dirígete al puesto de control de comunicaciones Por cierto Cuidado con lo que dice Alguien nos escucha Alguien nos escucha Cuidado con lo que dice Alguien nos escucha, dice Oye, en serio os digo, tío O sea, estaba diciendo Ante el principio del directo Estaba comentando la dificultad del Yo a ver si hay algo más Como por aquí que ya han puesto Tenemos algo para el banco De mejora No, no tenemos nodos No estaba diciendo Al comienzo del directo Estaba diciendo la dificultad del otro día Al terminarlo Al terminarlo Que hubo dos o tres momentos Así muy, muy, muy tensos Muy tensos Y muy complicados Pero, tío Es que he estado a pique de morir O sea, pero a pique de morir Y de munición De munición estamos fatal Yo no sé cómo vamos a tirar Todo esto, tío Joder, chaval Vale, vamos a ver una cosilla Antes de nada Sí, dice que lo bueno Que los exploders son Son lentos Dice aquí Valerio También puedo leer por aquí Es que A ver, aquí Eh Sí, la verdad que sí Yo quizás Quizás en el primero Era más rápido Yo creo que en el primero Era un poquito más ¿Sabes? Pero a mí lo que me incordia Un poquito este juego Es el correr Me cuesta mucho Isaac, tío No sé Hombre, entiendo que el traje También para moverte Con este traje Y correr Tiene tela, ¿no? Pero, tío Pero es que Es que Cuando necesito correr Además, esta gente corre, ¿eh? Esta gente corre, salta Y no tiene ningún tipo De compasión, ¿eh? Bueno Vamos al lío Venga, vamos a ¿Dónde nos dirigimos? Al ascensor Me parece que es No ¿Dónde? A ver Coño, qué susto Escucho Es ¿Dónde hay que llevar, tío? Ah, la antena Ah, por aquí El ascensor, vale Vale, venga Vamos Por ahí Eh, aquí Yo no sé si vamos Con munición suficiente Va, voy con dos Con dos cojones Sin guardar partida Venga, vamos En fin O sea, es que Está Está a un nivel Está a un nivel Súper difícil el juego, ¿eh? Que estamos jugándolo Eh, nivel de dificultad media, ¿eh? Fijaos que me pensé Incluso jugarlo en difícil Por el hecho de que ya lo conocía Pero Dije que no Es un remake No No hay un punto guardado Bueno, guardar Vamos a guardar ¿Por qué? Porque nos pasa una situación Muy complicada, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo guardado Porque no perdamos Ese punto de referencia Vale, guardado Ya está Ahora lo que da que vi Ya vemos si puedo avanzar Si hay que proceder Ya no me importa Pero ya por lo menos aquí Está guardado Y estamos en seguridad ¡Qué puta! No Mierda ¿Hay otro? Pero No me No me No me ¡Ay! A ver Siempre dejan algo ¿Eh? Bueno, suelen dejar ¡Qué asco, tío! Suelen dejar Aquí Ahí Vale, cañón de energía Pero cañón de energía No tengo yo Vale, esta sí Vale, vamos a Vamos a con el Vale A ver A ver qué hacemos aquí, tío Aquí hay un Es que No sé si se Si se Hace un reboot Las habitaciones Y te regalan algo más Que yo creo que Bueno, esta habitación Vale, vale Esto sí ¿Y esto? Nivel 3 Vale, abrimos Autorización confirmada Es Bueno, un semiconductor, tío Es que da mucho dinero El otro da mucha más munición En otro juego, tío No, ahí tenemos más cosita Autorización confirmada ¿Cura? Autorización confirmada Vale Autorización confirmada Bueno Me ha dado bastante cura La vamos a aprovechar Aprovechar para ver si podemos Madre de mi vida Qué difícil se está poniendo Depth Space, eh Veremos a ver, eh Si soy capaz de acabarlo, eh Porque es que está a un nivel Está a un nivel Qué bestia Vale Directamente aquí Lo que quiero ver Vamos a aprovechar Porque A ver Como estamos regresando A esta zona No está de más No está de más Revisar Aquí es que es un sitio chungo No, vamos a ver Me he acojonado No tengo tanta munición Como para ir a Vamos a ir al grano Vale Vamos al grano Por aquí Venga Quiere que vaya por aquí, ¿verdad? Vale Antes de nada Mira, esto es de nivel 3 también Aquí tampoco podemos entrar, eh Autorización confirmada Espero que me deje reventir Joder Aquí dos ventilaciones Estoy escuchando ruido, eh No os creáis que estoy aquí tranquilo Porque estoy escuchando ruido Constantemente del mando Me vibra No Vale Esta área Otra área de nivel 3 Venga Vale Aquí se ve que está bloqueado Vale, vale Está bloqueado Esto habrá que pasar a luego Vamos a ver Déjame que hay un momento Vamos a curarnos con esta Y ya está Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! No sé con qué arma hay, tío. Vale, hay un punto de guarda, ¿eh? La antena de comunicaciones no funciona. Se ha avisado a un técnico de reparación. Qué raro que aquí no llegáramos la otra vez. Lo digo porque hay objetos. Nosotros también, pero nadie dijo nada. Hasta ahora. ¡Mayday! 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 Aquí el USG y Simura. Espera. ¿Qué pasa? Dios. Ha dejado la antena de comunicaciones inservible. Se acabó. Vale. Aquí tenemos el dry de Bailey. También hemos encontrado, ¿eh? Vale. Un segundillo, chicos. Vamos a una cosa. Vale. Vale. Voy a hacer más a la frente. Vamos a ver si podemos también atravesarla. Esa misión es secundaria principal. Lo que acabamos de hacer... No, debe ser secundaria. Es secundaria. Vale. Nivel 3. ¿Qué producido? Mensaje no enviado de la memoria de la antena. Informe de progreso, Capitán Benjamin Mazayas para Paragon Jordan Luna. Es mi última transmisión. Después me aseguraré de que nuestro peregrinaje se complete sin interferencias. Hemos subido la efigie sagrada a bordo. El doctor Cain, experto en la efigie original, está descifrando sus secretos. Siento haber puesto en cuarentena a EG-7. Y que el trabajo del director Eckhart se haya visto afectado. Pero esto es una epidemia. En cualquier caso, la extracción comenzará mañana según lo planeado. La CEC puede cancelar sus operaciones ilegales. El verdadero premio es nuestro. ¿Cómo encubrirá esto el gobierno de la Tierra? Esta voz... Alabado sea Altamán. Cambio y corto. Esta voz... Esta voz, tío, me ha recordado... No sé si será o no será. Me ha recordado el doblaje que hubo de Metal Gear Solid. El de Play 1, tío. Que es buenísimo. Es buenísimo el doblaje de... Y yo creo que... Yo jugaría... No sé si es el mismo. Yo voy a ver el Capitán Matthews. Lo miraré luego, tío. A ver si coincide. Bueno. No, ponte a nivel 3. Vamos a abrirla. Vale. Mierda. Vale. Nos está dando un poquito de ítem. Vale. Un poquito de aliento, como decía. Pero mucha pasta, tío. Sí. Y aquí está. Vale. Vale. Es un poquito de aliento, como digo. Porque seguramente vendrán a mucha acción. Esto tiene toda la pinta. A ver. Creo que había un punto de guardado aquí. O me ha aparecido, eh. Vale. Vamos a guardar. Vale. Vamos a ver lo que dice aquí. El valor mantiene su posición. Y la antena de comunicaciones. Frita. Han puenteado las parabólicas y reventado el sistema. Estamos jodidos. No. No. Han hecho una chapuza. Algunas parabólicas se salvaron. Si las sustituyo y creo un circuito nuevo sin intervalos, podríamos emitir una señal. De corto alcance, pero debería funcionar. Muy bien. Hazlo. Mientras, vigilaré desde aquí. Vale. Ahí hay un puzzle, pero ese puzzle nos va a encontrar enemigos. Dice aquí que parabólica están desalineadas. Corrige la alineación de la parabólica para reactivar la antena de comunicaciones. Claro. Tenemos... Esto de puzzle... Yo creo... Me suena la verdad que bastante. Ahora lo miraremos a ver. Pero está claro que tenemos que activar y desactivar cosilla para poder alinear la parabólica. Pero claro. Como digo. Esto... Esto va a ser divertido. Esperamos un video, chico. Como lo vamos a ver. Vale, si están desbloqueadas, vale. No, quería ir un poco a ver si... Porque tiendan ahora por aquí cerca, ¿no? Vale, el objetivo es aquí. Está claro. Vale, venga. Vamos a intentarlo. Vamos por aquí. Y vamos por aquí. Vamos a ver. Como tenemos la partida guardada, tampoco perdemos mucho. Vamos a intentar a ver... A ver qué nos encontramos. Vamos. Entrando en gravedad cero. De momento... Saliendo en gravedad cero. Vale, ve cómo podemos hacerlo para reventar los máximos posibles, tío. Vale, hay dos de estos de... Vale, dos capullos de estos. Vale. Vamos a matarlo, ¿sabes? Hijo de puta. Joder, como me da, ¿eh? Vamos a intentar quitarlo. ¡Qué mierda aquí! Está dañado. Ahí va. Vale. Este no suelta más mierda. A ver si aquí... A poco. Vale. Nos quedan los carroncetes. Esto va a ver si los conseguimos atraer. Entrando... Saliendo de gravedad. Entrando en gravedad cero. Saliendo de gravedad cero. ¿No puedes pasar? Creo que va a hacer de bug, ¿no? ¿No? Saliendo de gravedad cero. Entrando en gravedad cero. ¿Qué pasa? ¿No puedes pasar? ¿No puedes o qué pasa? ¿No puedes pasar? Entrando en gravedad. Saliendo de gravedad cero. Entrando en gravedad cero. Todo lo que nos pueda borrar... Pues bueno es. Vale. Lo bueno que es que la gravedad cero... Y lo bueno es que... No tenemos que estar... Eh... Con oxígeno. De momento. Vale. Vamos a ver que... No tengo corto de la plasma. O sea, tengo lanzallamas... Y amigalladora. Perfecto. Venga, vamos a... Vale. Entiendo que alinearlo es... Llevarlo hasta el centro, ¿no? ¿Cómo alineamos esto? Esto cada uno tiene a su forma... No. No, no, no. Vale. Han hecho aquí un... ¿Cómo carajo es esto, tío? Yo no sé si esto fuera... Igual que en el original, pero... A ver, vamos a ver. ¡Amigo! Espera, son de una forma... Estos aquí están averiados, ¿no? Vale. Y eso están arreglados. Vale, vale. Espérate. Y los dentsalokis también. Ahí, por ejemplo, ¿no? Este está bien. Pero este... Claro. Si yo lo coloco aquí... Vamos a ver. No funciona porque no forma la L que está buscando. Vale, lo entiendo ahora. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos. Uy, que mareo, tío. Estoy mareando aquí. De una forma muy tonta, tío. ¿Y no puedo girar? ¿No? No. Vale, esta forma es esta por nariz. ¿Cómo no tiene que pensar? Me voy a poner en el suelo porque me mareo, tío. Vamos. Esta tiene forma de L, ¿vale? No, no he dicho forma de L o como... Forma de L, vale. Forma de L. Si la coloco ahí... Vale, debe de ir aquí a vida, ¿no? Le hago una como un toque, ¿vale? No, ahí no. Bueno, esta hay que quitarla. Vamos a quitarla que está rota porque esta no se lleva nada. ¿Qué podría hacer si llegar ahí? A ver, para si lo vemos. Uf. Es que sabes lo que pasa? Que este puzzle me marea, tío. Me marea. Esta está abriada hasta que sacarla con los cariños. ¿Qué quiero probar antes, vale? Pues bueno. Claro, si la pudiera girar, tendría que ser una L invertida. Como esta, pero en el revés. Ah, sabe el pie. No, ahí no va a haber. No, ahí no va a haber. No, ahí no va a haber. No, ahí no. No, ahí no. A ver, ¿qué han hecho aquí? Esta... Yo que... Vale, creo que... Vale, creo que hay parte... A ver, estas antenas están bien, esto era que... Dice aquí, a ver... Listo, ya lidié con mis putas mantarrayas del abismo. Se dice aquí que, Valerio dice, no podía girar sosteniendo la pieza y colocarla así. Es lo que he pensado, pero es que no... A ver... No me deja... No me deja girarla, tío. Tiene una única forma... A ver... Vamos a ver... Parece que es una única forma, ¿vale? A ver... Lo que pasa es que como no entiendo bien el diagrama que tenemos que montar... A ver, vamos a montar aquí un momento el suelo... Vamos. Monta aquí. A ver, esto, ¿qué tenemos que hacer? Claro, habría que llegar la conexión hasta arriba, entiendo, ¿no? Vale. Vale, esta, por ejemplo, bloquea. ¿Veis? La de delante. Esta de aquí delante, esta de aquí delante está bloqueando. No deja pasar, ¿vale? Está como... Debería estar al revés, iría hacia arriba, claro. O sea, debería ser una L al revés, digámoslo así, ¿no? Para que suba. Como esa. Como esta. Esta parece que sí volvería a valer. A ver... Bueno, no exactamente. No, no, no exactamente. Porque... No, qué pollo en el que tiene letras de historia. No, esta no va a valer. Es en vertical, claro. Habría que poner la cara para que pudiera llegar hacia arriba, claro. Esa es la idea, ¿vale? A ver si la puedo ver aquí, para verla más o menos. A ver, aquí hay un buen sitio. No te muevas. Quédate quieta, hombre. Ahí. Vente para acá. Me voy a seguir un pequeño. Es que no lo sé, no lo voy a ver. No lo voy a ver, claro. Tiene que ser una que gire. Ninguna de esas vale. Esa sí está bien. Porque lo que creo que hay que llegar es hasta arriba del todo, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Esta, por ejemplo, está mal colocada. Esta es la que podría valer. Esta. Esta sí podría ser que valerá. Mira, ahí está también valdría la que está ahí a la izquierda. A ver. Vamos a ver si esta llevará... Ahí está. Venga. Ya tenemos parte de... Esto es algo, ¿no? Vale, basta. No sé ni cómo lo he visto. Vale. Yo lo que creo que hay que llevar es la corriente lo más simple posible hasta la parte vertical. Esto es lo que yo creo. Hasta que llegue al círculo ese. Entiendo que será eso. Esperemos. Porque no hay tantos elementos como para... Vale. ¿Ahora qué más podemos hacer? Claro. Tiene que seguir recta. ¿Cómo llevo yo esto recto ahora, tío? Uf. Este mapa... Este mapa hay que... Esto hay que trabajarlo, ¿eh? Aunque tampoco hay tantos elementos, si os doy cuenta. No hay tantos que... A ver, perdona. No hay que mareo, madre mía de vida. Este hay que quitarlo aquí. Está rota. Vale. Ahí. Bueno, podemos hacer en forma de L también, ¿vale? Si la cuestión es... Por ejemplo. Esta. Si la colocamos aquí... De diamante izquierda. A ver, guapa. No quiero, ¿no? Sí. Vale, ¿veis? ¿Veis? Ahí veis... Efectivamente. Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que llegar al centro, ¿vale? Entonces, ahora... Si cogemos otra L... Hacia ese lado... Porque como esta... En teoría... La llevaríamos también. A ver. Para arriba. Ahí. Vale. ¿Qué más hay que hacer? Tenemos... Esta como es. A ver. Vale, esta podría girar. Eh, arriba... Gira la... Giraría a la izquierda. Es que no sé si es esto el rollo de que hacer, tío. A ver, tenemos esta. Hay que hacer un círculo, quizás. Pero tocando... Claro, tocando... Vale, tocando este motor, ¿no? Con el centro de arriba. Para poder hacer una comunicación. Una N de abajo... De la derecha, decía Valerius, ¿no? Esta, ¿no? Esta. Vamos a dejarla aquí un momento. A ver. Vamos a dejarla aquí. Vamos a ver. Vale. Esta podría ser... Mira. Esta, por ejemplo... Se ha puesto colocada ahí arriba. A ver, a ver si es de aquí mejor. Espera, 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 espera. Espera. Acabo de una cosa. A ver. Deja de flotar. Venga. Por favor, que te quede aquí. ¡Tambios! Ahí, quieta. He visto una raya. Una salón en línea. Esta. En línea. No me he dado cuenta de esta. A ver, quietecita ahí. Vale. Vale. Venga. Vamos a ver las que están disponibles. Porque si estamos haciendo aquí el tonto un poco... Bueno, estoy yo haciendo el tonto. Creo que no hay más, ¿no? Espera, un segundillo. Vale. No hay más. No hay más. Es lo que hay, ¿vale? Vamos a intentar a ver si con esto que tenemos... Ya está. Ya está. No me... Es que quería ver un momentito. Vale. Vamos a pisar aquí tierra. Y vamos a mirar con tranquilidad el mapa. Vale. Fijaos que tenemos... Tenemos que llegar. Vale. Si arriba pongo... Una... No. La recta horizontal... Me va a ser una recta horizontal, ¿verdad? Sí. Es horizontal. No es vertical. Recta horizontal debería ser quizás en el centro. Yo optaría esta. Ponerla ahí. En el centro. Porque... Recta horizontal para donde lo quiere llevar. Entonces, si no, no. Cortaría el paso, cortaría el paso. ¿Sabes lo que os digo, no? No. No. ¡Cantando? No. 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 ¡Suscríbete! Algo falla Algo falla Vale, vamos a ver Vale, dice aquí Vamos a leer unos comentarios Dice ¿Y si empiezas por la línea De la derecha? En vez de por la izquierda, ¿no? O sea, por esta, ¿no? Esta aquí, ¿no? Vale Por ejemplo Podemos coger esta Esta la podemos colocar ahí, por ejemplo Un segundo Un segundo Vamos a probar Es por probar, ¿vale? Vale Esta podría ir para arriba Esta podría ir para arriba Una pregunta ¿Y si yo me coloco así? ¿Funcionaría? Es decir, si puede girar No, me la coloca tal cual Me ha preguntado Lo mismo si yo me giro ¿Vale? Se gira esto Pero no Tiene una forma Era una pregunta que tenía Por eso lo he hecho Vale, vale, vale Joder Es que sabes lo que pasa, tío Me estoy mareando, tío Es que me estoy mareando Te lo juro me estoy mareando Vale Dice lo de la recta Lo digo abajo Por la línea izquierda La recta abajo, ¿no? O sea, aquí abajo, ¿no? Vale Vamos a probarlo Si esto es probar Esto no tiene otra cosa que probar Vamos a probar Me imagino que ahora Vaya forma de hacerlo, ¿eh? Me imagino Vale ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Hombre Ahí podemos subirla con esta Creo, ¿no? Sube Gira A ver Pregunta Esta ¿Cuál era? No hay más, ¿no? Vale Vale Esta se podría utilizar aquí Iría hacia arriba Y esta Se podría utilizar aquí A ver aquí Sí Quizás, ¿no? No, no Ahí no Dice Abajo La que marcaste Dice Abajo a la izquierda La tienes La otra L Disponible ¿Te refiere a esta L ¿Te refiere a esta L o la invertida? A esta L, ¿no? A ver Vamos a un de yo Sí, la puedo colocar ahí Lo hacemos Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Aquí Colocar esta Es la única que me encajaría aquí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Tampoco perdemos nada Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver ¿Qué tal va esta? Yo creo, Valerius Que esta recta Debemos de quitarla Y poner esta L, ¿no? Aquí No sé, tío A ver Me está costando hoy este pull Estoy un poco espeso hoy Perdonad, ¿eh? A ver Esta es normal No sé Esta es tal cual No habrá más No disponible, ¿no? A ver si estoy yo aquí mirando Y hay alguna más disponible Esperad un segundillo Chico No Esto lo hicimos Esto lo A ver Y esta 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 Como yo creo que lo que hay que hacer Es un circuito, ¿vale? O sea, lo que yo entiendo de esto Es que hay que hacer un circuito Partiendo de aquí Y regresando aquí ¿Vale? O sea, es un... ¿Sabéis lo que digo, no? O sea Ese empieza y acaba, ¿no? Claro Siempre y cuando toque el punto X Claro Porque si no, no lo alimenta ¿Vale? Ese usa un poco el tema, creo O empiezas aquí La línea derecha Con la Línea recta O empiezas La línea derecha Con la línea recta O sea Esta de aquí, ¿no? Yo creo que hay que llegar arriba Y volver Pero va a ser muy complicado Yo este punto No lo tengo muy claro Espera un segundo Puedo esto Esto puede funcionar No, no puede, ¿verdad? No, porque el de la izquierda Necesita No llegar a la corriente, ¿no? Es que hasta tiene que estar para algo Esta es la clave, tío La L Esta L es la clave, creo yo Porque esta sí Si se tiene sentido Para luego girar ¿Vale? A ver Un momento 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 Es que estoy viendo aquí Un momentillo ¿Verdad? Un segundillo Este punto No tiene ida para arriba O si tiene No Este se queda aquí Este se queda aquí ¿Podría ser este la recta? Directo la pinta, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? Que no tiene conducto hacia arriba Es el único A ver O me estoy yendo muy lejos Espera O este O este, perdón Este Es que no sé, tío Esto lo hicimos En el Dead Space 1 Pero era diferente Era bastante diferente Vamos a ver Dice aquí La L invertida De la derecha Que sale Es esa ahí Reemplazará por la línea recta Esta, ¿no? Entonces Tú ves Esa más Má óptima, ¿no? Vamos a ello ¿Ah, sí? No, es que Es que yo creo que esto Quizás debería ser esa, ¿no? Para que siga para acá, ¿no? Y suba por aquí Es que subo por aquí Tengo una opción de llegar Lo que pasa es que No, no Llegar no Es que si no hay nada aquí No continúa Ese es el problema Dice sí, Valerio Dice sí Genial Vale, vamos a Mientras pensamos Vamos a ver lo que tenemos Tenemos esta L Y tenemos esta Esta, bueno, esta Digamos Esta y esta Esta no Esta Otra aquí No te muevas, hombre Vale Vamos a ver Ahora Como yo entiendo Que como hay que hacer Un circuito cerrado Tocando arriba Es que no tiene otra opción No sé si en el DASP Original Podríamos girarla, ¿eh? Pero aquí no me deja, ¿eh? Ahora la L Hacia arriba Arriba de esa Vale La L hacia arriba Te refieres a Esta Claro, debe ser ahí Esta L, ¿no? Claro No hay otra opción Hay dos iguales ¿Así te parece bien? Es que no hay tantas piezas Para lo que realmente hay que hacer Ah, esa era invertida Invertida O sea, sería A ver Tenemos Tenemos esta que es igual Y tenemos esta Esta que no es No es invertida Invertida sería Quizás Una L De cabeza Hacia la izquierda A ver Esta entonces No te parece correcta Para tu plan Ya te voy a seguir Por eso Vamos, podemos hacer O esa O si no es esa Ya podría ser esta No hay otra Es que esta es igual Poder ser O esta Del suelo O esta que está conectada Hacia arriba Y puedo conectar esta Y lo que hace es Esto me lo lleva Para acá Ah, que está bien Esa que puse Vale, vale Nada, nada Tranquilo Vamos A ver Yo estoy hoy espeso Ya te lo digo No, no, no No pienso bien Aparte me haré un poco Este escenario Por eso me está costando hacerlo Disculpad Pero si es cierto también Que también hay muy pocas piezas Para todo lo que sigue Hacer esto Es que no sé Si tiene que llegar Ahí arriba O si tiene que hacer Un circuito Yo creo que tiene que hacer Un circuito Claro, yo puedo coger esta Por ejemplo Y llevarla ahí arriba Vale, para que vaya Para allá Pero claro Lo que estamos haciendo Es ampliar esto nada más Vale Llegaría ahí Y ya solamente tengo esta pieza Es que no tendría sentido Eso es lo que dijiste ¿No? Valerio delante ¿No? Pero claro Es que el circuito Tiene que llegar Yo creo que a tocar Esto Y a volver Creo, eh Para que haga un círculo ¿Vale? Es que el rollo es ese Hace un El Eh, y aquí otra Pero bueno No la había visto yo esta ¿Alguna más? Mira, y otra más, tío Pero estos Están apareciendo ahora, ¿no? O es que yo me la he dejado Ahí atrás, ¿o qué? Vale, ahora sí Tiene sentido, entonces Espera, espera A ver, una más Ya está, ¿no? Están conectadas Pues mira Si quiere Valerio Las bajo todas Y empezamos a hacer un A ver Ahora agarra la L Que está En la izquierda De inicio Esta L, ¿no? Vamos allá Adelante de nada Voy a colocar aquí El muestreo Para que seamos Lo que tenemos, ¿vale? Claro, aquí Ahí Voy a por ella Un poquito de retardo Voy a tener que Sincronizar el audio Y No os mováis, tío De verdad No podéis estar Quitecita aquí Ahí A ver si es que ahí está Vale, tenemos la L Esta sería la La L Hacia derecha Digámoslo así Otra L normal Tenemos dos L normales Y luego tenemos Una L invertida Y una L Digámoslo de De techo ¿Vale? Porque esto Por decirlo de alguna forma Tiene techo ¿Vale? No sé cómo decirlo Para que no entendamos Esa, vale Espera, Valerio Que no te ha seguido bien Vamos a ver Ahora Tenemos dos L verticales O sea, dos L normales Y luego tenemos Una de techo Y una de O invertida ¿Vale? Esta sería de base Vale, dice aquí ¡Rogi! ¡Muy buena! ¿Qué pasa? Aquí haciendo un rompecabezas Que estoy mal ya perdido Pero bueno Coloca la L normal A la izquierda De la última Que colocaste Vale O sea Aquí arriba ¿No? Perdonad por estar Tan espeso Y tío Os juro que Bueno Vamos a ver Por aquí Esta ¿No? Gracias Grogui Por pasar Y saludar Aquí estoy haciendo Un poquito Reemplazo a nuestro amigo Erkin Que está de vacación Nuevo día Ya mismo está aquí Con vosotros De vuelta Vale Vamos a hacer un poco Repaso A ver Tenemos Uf Hemos hecho el camino Por aquí Por aquí Por acá Y por arriba Dice varios que sí Vale Ahora tenemos Opción ¿Cómo llevamos esto Aquí arriba? A este círculo ¿No? De lo que yo lo voy a llevar ¿No? Pues yo creo Que tendremos que hacer Quizás No tenemos ¿No? Porque esto Esto tiene que girar Para algún lado Pero claro Puede ser Puede ser esta Y lo que hace Que gira De aquí Para acá Pero claro Aquí no podemos subir Aquí tendría que ser Una recta Oye Valerius ¿Y si aquí ponemos Esta? Y ya está El cual es De ahí Para arriba No sé A ver Vamos La siguiente Es la L Del techo Vale La del techo Que hemos dicho Que era esta Dice Mueve las piezas Una Mueve las piezas Uno A Y la izquierda Sacando la recta Al inicio A ver Espérate Me voy a La siguiente Es la L De techo Sí De techo Hemos dicho Que tiene el palo Arriba Es para que no entendamos La L O girada O girada Una L Hacia un toque A la derecha Digo Bueno El derecho Mejor dicho Sí Dice que A ver Voy a haceros caso Que dice aquí Sí Mueve la pieza Uno La pieza Uno A la izquierda La pieza Uno A ver En el suelo Tengo tres ¿Vale? Por decir De algún modo La uno Sería esta La dos Sería esta ¿Vale? Y la tres Sería esta Ahora Si tú me estás diciendo Otra cosa Que es la que está instalada Claro Se hace otra historia A ver Un segundillo Es que el problema Que yo veo Valerius Es este Que si aquí No hay una recta ¿Vale? Tú puedes subir La corriente aquí ¿Vale? De aquí No sé Es que aquí No va hacia arriba ¿Vale? Lo que te digo O sea Aquí no puedes poner Una L A no ser que sea Para allá O para allá Si lo hubiera ¿No? En este caso Todas las piezas Un nodo Hacia La izquierda Todas Todas las piezas Un nodo A la izquierda ¿Todas? O sea ¿Me estás diciendo Que esto Aquí? ¿O esto Aquí? Ah Esta de aquí Podría ser aquí ¿No? Bueno Lo que pasa es que Entonces no hay corriente Saca la recta Y pone la pieza Que fuiste poniendo Un espacio A la izquierda Vale Vamos a sacar la recta Saca la recta Y pone la pieza Que fuiste poniendo O sea Me está hablando De ponerla aquí Yo voy empezando Tú me vas Corrigiendo ¿Vale? Ahora ya sé Pero ahí no tiene sentido ¿No? Porque a no ser que Espérate a ver O si lo tiene Ostras Valerio ¿Será hacer El círculo Por fuera Tío? No tiene por qué No tiene que tocar Yo le he de tocar el centro Pero es que Es la duda que me queda ¿Vale? Vale Es tanto en teoría Me la tengo que llevar Para allá Igualmente Aquí Vale Vamos a ver Claro Cuanto más recortemos El escenario Más opciones Tenemos de hacer Ese circuito Por supuesto Vale Tenemos aquí Las tres picas Esto sigue por ahí Esto sigue por ahí Vale Vale Por aquí No iremos mal Sube Sube Llega aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos que arreglarlo Entiendo que aquí No queda más remedio Que poner Esta ¿Te la coloco? A ver si va Con lo que tú dices Con tu plan Si colocamos esa Ahí Nos quedan Nos quedan Dos antenas Vamos Vamos a ver Esta no sé ¿Dónde colocarla? Yo creo que De manera Que desde aquí Ya digo Haga algo aquí Llega aquí Y bordee Y vuelva aquí Dice Encima de la L Del techo Pone una L invertida Encima de la L Del techo Si Esta Encima de la L De techo Pone Una L invertida De la L de techo Vale L techo L techo Es esta ¿Tú te refieres Que encima de esta Ponga Una L invertida O sea ¿Esta? ¿Esta es la Coloca ahí? ¿Ahí arriba Hay que ir a la Coloca? Vale ¿Ah no? No te preocupes Valerio Que está haciendo El esfuerzo Vamos Titánico Tío Si soy yo Y ya te digo Me está costando la vida Yo lo que no te aclaro Es esta recta Valerius No Tú Tú crees que se iba Por aquí ¿No? El camino ¿No? O sea Tú esta La puedes colocar aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lleva la corriente Para acá No ganas nada Realmente Te voy a poner un poco En el mapa Para que lo vea ¿Vale? La escena A ver La L de techo Encima de la L normal De la izquierda Vale Vale Pues vamos a hacerlo Mira yo no tengo Ninguna prisa Estas cosas yo Os digo que Por experiencia No me suelo estresar Ni me suelo tener Si hay que echar una hora Se hace una hora Ya le digo No hay ningún problema A mí Es parte del disfrute Luego la satisfacción De conseguirlo Vale Nos queda Si no me equivoco Esta es la última pieza Que nos queda ¿Vale? ¿Dónde la podemos colocar? Bueno Bueno Puedes colocar ahí ¿Sabes lo que te digo? Si tú colocas esta aquí Lo que te hace es que te gira Y te sube Lo que pasa es que No tiene sentido La L normal Que está Más arriba Si Esa la hemos hecho ¿No? Voy a volver a echar para atrás A ver si lo vemos Más o menos Nos queda esta Por colocar Que yo sepa ¿Vale? Bueno Fíjate Que de hecho aquí Se corta Y aquí continúa No sé si es así Lo normal Sí ¿No? Sí, sí Es así ¿No? Es que va a poner el cable Vale, vale Perdón Déjame que mientras Mire una cosa A ver si me he dejado Alguna más Yo espero que no Es que estoy mareado Tanto mira para arriba Te lo juro que me estoy mareando Vale Venga Aquí tenemos estos Nos queda esta de aquí Que es una L invertida Que es igual que esta ¿Vale? Hombre La puedes poner ¿La podemos poner ahí? ¿La L invertida Valerio? ¿Para que suba? ¿Y aquí hace una L de techo? No sé Tío La L de techo Que pusiste Ponla encima De la L Que estás viendo O sea Aterfieres Esta L No dice La L De techo Sí Ponla encima De la L Que estás viendo Aquí ¿Aquí? Te va a ir Esto para acá ¿Eh? No, tú me estás diciendo Que coja esta Y la coloque Aquí Yo lo que estaba pensando No Me dice que no Esta L de techo Si es la que tú dices ¿No? Esta de aquí ¿No? Que es la que he colocado ¿No? Así que confirma Si esta es la L de techo Que tú me has dicho Para empezar a situarnos La L de techo Encima de la L normal Que está en su un anillo ¿Esta? Sí Me han dicho Que sí Esta sí ¿No? Me han dicho ¿No? Vale, vale Vamos a coger esta Es que Como yo sé que lo va a Represar Esta de aquí Y hay que coja La saco ¿No? La saco No 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 Dice que no Perdón La coloco Espera, espera, espera Creo que te he entendido Voy a colocarla Esta es la que quiere que coja ¿No? No No, sí A ver Le con techo Podemos decir que son Estas dos ¿Vale? Es que no sé cuál sería La de izquierda o la de derecha ¿Cuál cojo? Porque la otra opción es Sí Perdona Valerius ¿Vale? Perdona por Es que aparte el audio O sea, el audio Y te llega Y luego O llega El Me llega a mi Claro Me llega a vosotros Con retardo Sí, sí Se complica Espera un segundito ¿Vale? Sí Disculpa Valerius Tienes razón Tienes toda razón Demasiado difícil Todos los tipos Venga Esta es la que me ha dicho La carga La carga Yo voy tranquilo ¿Vale? Encima de la área normal ¿Qué estás viendo? Vamos a ver lo que hemos hecho ¿Vale? Vale Y en teoría Valerius Esta La podríamos colocar Aquí ¿No? Mientras me responde Lo voy haciendo ¿Vale? Es que es verdad Que con el audio Retrasado y tal Vale Valerius Era un crack Tío Era un crack Valerius Creo que lo has logrado Intenta abrir un canal Con el valor Vale Lo he logrado yo No, lo ha logrado Valerius Enhorabuena Valerius Enhorabuena Enhorabuena Tío Bueno al final Claro Es que la cosa cambia Porque fijaos El tema era llegar Desde la señal principal A la señal de centro No había que hacer un circuito ¿Vale? Yo me he hocicado Con hacer un circuito Cerrado Y no tenía sentido Ahora simplemente Lleva la señal de aquí Hasta aquí Ya está Si llego a saber eso Hubiera pensado De otra forma Por eso no me cuadraba Y no lo veía Tío Y aparte que estaba Muy espeso Así que Valerius No la buena Tío Porque ese mérito Es tuyo Y nadie más Muchas gracias Os digo una cosa A mi Curiosamente Cuando hay puzzles Muy difícil A veces lo resuelvo En un pifa Y cuando son muy fáciles A veces Me complico yo Me complico yo Ya digo que no Vamos a guardar ¿Vale? Porque yo creo que Después de todo esto Lo único que puede pasar Es que no pase nada Pero Que no haya cogido El punto de referencia Vale Parece que ya podemos Activar esto ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Desde el envase Se repetirá Cada 30 segundos Hasta que se responda Cápsula de escape Mierda La cápsula que Hammond lanzó Tenía eche A esa criatura dentro No, no, no USM Valor Responda Responda Valor La señal no es La señal no es bastante intensa ¿Podemos desplegar La antena de largo alcance? No, algo bloquea Las puertas blindadas De la antena de comunicaciones Que hostias Habrá un desbloqueo manual En mantenimiento Voy yo Intenta contactar con ellos Vale Pues Le ha mandado La cápsula al bicho Lo mismo Con Hammond No, mira Valerio Estaba mirando esto Y fíjate Que hemos hecho O sea De hecho Hemos llevado la recta Para acá Y hemos hecho esto aquí Para En teoría para nada O sea Me refiero Que esto tiene que haber Varias formas de hacerlo Sin llegar a ser tan Vamos Que deben de subir la pieza Porque la recta final No ha hecho falta Esta L Se puede haber puesto aquí Por ejemplo No sé si hubiera llegado Bueno, no sé Pero me ha quedado Perfecto Vale, ha quedado perfecto Pero que Ya digo Entiendo que habrá varias formas De hacerlo, ¿no? Pero vamos Que no te quita mérito Enhorabuena, tío No te quita mérito Porque Estar ahí Con un desfase de audio Y vídeo De lo que estás viendo Con respecto A lo que Vale, ya está Debloqueada Son duros Los oscuros estos, tío Falta algo, hombre Vale Eh Antes de No Venga, vámonos Nodo Falta que Tengo que recuperar Aquí algo de Me da cañón lineal Y no tengo cañón lineal, tío El arma Vale Ya que quiere Aquí Vale, estamos en otro área Estamos en otro área Y no es que no hay Yo, yo lo veo Y no tengo que aprender Así que ya no tiene que poder Que no hay que ir Y no hay que estar Y no hay que ir No hay que descansar Punto guardado Tal, vamos Perdón, tenemos un nodo, aunque sea Mínimo uno tenemos Exactamente Tenemos el daño para mejorar la corte de la plasma O tenemos para hacer esto Esto que es La cadencia de tiro, no, vamos a hacer daño Vamos a hacer daño Vamos a hacer daño, que creo que es lo mejor Y vamos a ver Nos va a marcar de esta parte, pero vamos a ver Porque aquí no se había, no, no hay nada más Hemos cruzado tal cual Nos deja este sector Aquí tal cual Hostia Estas criaturas son las que se... Vale, ya me acuerdo de estas, tío Solta algo, eh, de munición, tío Nada Qué perro, tío Qué cabrón, tío Me están dejando sin ninguna munición, eh Vale Me manda por ahí Pero vamos a echar un vistazo aquí Antes de una sala Sí, es una sala Bueno, es una sala importante Porque aparte hay de Astor Mejora de arma Mejora la cortadora de plasma Tío Me estáis dando... Vamos a comprar munición, eh Vamos a comprar munición Porque no puedo yo así tan tieso, tío No puedo No voy tan tieso Vamos a entrar en nuestra tienda Venga, vamos a hacer inventario Primero vamos a vender estas piezas Vale No, no Voy a comprar, voy a comprar Cosas Simple No 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 ¡Gracias! Vale, voy a comprar de momento Mira, por ejemplo, esto no vamos a comprar No tengo nada, vamos a comprar Tengo pasta, tío, no voy a tampoco escatimar No me dan munición, o sea, no me dan Me dan mucho dinero y muy poca Muy poca Esto es mucho Tampoco me voy a tirar Toda la munición, pero sí vamos a Vamos a comprar cosas Es que tampoco tengo tanto dinero Fijaos, para desbloquear todo esto Tendría que invertir bastante Pues ya está Esto es lo que hay, tampoco me voy a dejar dinero Vamos, está claro, ya lo tengo claro Vale Vale Vamos a intentar de aquí, así Esta parte a mí me suena ¿Qué pasa? Ah, ¡eh! Son duro claramente, ¿eh? ¿Qué decía yo? Digo, no se abre la puerta, tío ¡Hijo de puta! Vamos ¡Oh, criatura grande, eh! Criatura enorme Uf, cañón me están dando, tío Punto guardado Almacenamiento Uh, sí, 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 sí Esto me van a dar Mucha Esto 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 Pinta Uf, cuánta munición Me están dando de repente Yo sí, no Uy, 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 uy ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Dónde nos vamos a meter? Dios Perdona que vea un momento las cosas Que te he seguido Investigar Vale, bloqueado Hasta que no active esto No se va a abrir Vale Eso no se Parece como se fue el final del juego, tío Error Puertas blindadas obstruidas Contacte con un técnico de reparación Sigo sin poder contactar con el balón ¿Qué le pasa a la antena? Uf Está bloqueada por... Es el de Villatan Se habrá cerrado la antena de comunicaciones Cuando lo soltamos al espacio No piensa rendirse por las buenas Isaac, no hay tiempo Esto estaba en la primera parte, tío Ah, sí, que disparamos Creo que sí Vale Sí, sí, sí Me suena a esta parte un poco De hecho, enemigo de antes Que es nuevo ¿Vale? O nuevo Lo hemos visto anteriormente Vale, estoy en los restos de la vida Vamos a guardar primero Eh... Vamos a guardar aquí 15 horas ya 15 horas llevando el juego ya, tío No, no, no No, no, no Entrando en gravedad Me cago en su puta madre Pues vamos y... ¿Será? ¿Puntos débiles? No, no, no ¡No! ¡Blanco manual activado! ¡No! ¿Y que te voy a disparar varias veces o qué? ¡No! ¡Mierda! ¡Que me he conseguido ese oxígeno! ¡Pero no te quedes parado, tío! ¡Es que! ¿Por qué no puedo darme ya? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga, por Dios! ¡Vamos! Espera un segundillo Tenemos que hacer una cosa antes de nada Arriba, arriba, arriba Vale Es que he extendido la mecánica tarde, tío ¡Vamos! ¡Blanco manual activado! ¡Hostia! ¡No me lo disparé con esto! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡De cojones! ¡No hay nada más! O sea, vamos a salir de aquí Me va a matar, ¿eh? Me va a matar Esto vamos a tener que repetirlo otra vez ¿Por qué? Porque... Me esclamulante Es que no le da, tío Vale Vale, hoy toca sufrir ¡Ya está! Predicción Nombre del siguiente capítulo Empieza por E No dice aquí Valerius ¿Puedes volar? Estás en gravedad cero Sí, sí Efectivamente Efectivamente Eso hemos visto al final Que es más efectivo, ¿no? Que... A ver Vamos a tomarnos Una poción mágica Lo que pasa es que Cuando empiezas a atacar así, tío Es que es muy duro, ¿eh? Y además, es que Los controles Yo creo que dejan un poco de desear, ¿eh? Entrazo en gravedad cero Vamos a ver Blanco manual activado Vamos, poco a poco Ahora me voy a ir a coger un poquito de oxígeno Tengo aquí al lado Alerta Cañón del SDA destruido Uy, mira Blanco manual activado Joder, ya empieza a lanzar Los cabrones No sé cómo voy a esquivar esto, ¿eh? No puedo parar de esquivar esto Todo el rato, ¿eh? Me voy a ir a este tentáculo A ver si podemos Es que como me nace caño Todo el rato de esto No voy a conseguirlo, ¿eh? Blanco manual activado No ¿Cómo me cubro de eso, tío? Es que no me deja Voy a mover Ah, espera Podríamos Podríamos hacer esto, claro No voy a caer de esto Vale, vale Espera, espera, espera Que todo esto hay que hacerlo con tranquilidad, ¿vale? Es que No lo pongamos nervioso Pero cógelo, tío No, no lo coge, tío No lo coge No se cura No hace nada, tío ¡Cócalo! ¡Cócalo! Alerta Cañón del SD ha destruido ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Mira, sí, sí Joder, no me diréis Que esto va a ser fácil, ¿eh? ¿Qué fácil es esto? Un poquito Vale, cañón destruido ¿Y ahora qué quiere que hagamos? Entonces, ¿qué tal? ¿No queda ningún cañón? No, ahí queda uno allí Queda uno, queda uno No me jodas, tío No me jodas, tío No es fácil, ¿eh? No es fácil No es fácil porque los controles van muy lento, tío ¡Uf! No es fácil Voy a leer comentarios antes de arrancar Sí, puedes moverte Mientras apunta con la torreta Efectivamente Apunta con el cañón Y moverse Pues sí, sí Más o menos creo que al final Lo he ido haciendo un pelín mejor Pero, oye De fácil no tiene nada, ¿eh? Son muchos ataques seguidos Son muchos ataques seguidos Pero... Bueno Y si no... No te vaya a animar Vale No, pero No me empezamos mal, tío No, pero No, pero Alerta Cañón del SD ha destruido Vale, son tres cañones El tema está en que creo que vamos a tener que coger Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No, 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 no No, no apuntes bien, tío Blanco manual activado Blanco manual activado No, 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 no Estas son minas, claro. Estas son minas ni más ni menos. Yo no sé si puedo derivarla. Sí, parece que se puede derivarla. ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Blanco manual activado! No, no me hace falta un poquito más de vida, tío. Me hace falta un poquito más de vida, tío. Me hace falta un poquito más de vida, tío. ¡Alerta! ¡Cañón del SDA destruido! ¡Destruido! Vale, pues coge ya. ¡No! ¡Megadoro! ¡No! No puede ser, tío ¡He hecho el logro! ¡He hecho sí que lo esperaba! Apunta con el cañón y muévete Sí, sí, efectivamente ¡Hostia, qué bueno, tío! O sea, que no vamos a poder... No la tenemos hecha Vale, espérate, vamos a hacer una cosa Eh... Esperamos un momento Mira, vamos a hacer una cosa A ver Ya está más o menos controlado, ¿vale? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No quiero ir con tanta vida tan justa ¿Vale? Entonces, vamos a comprar aquí En la tienda hemos visto, ¿no? Si no me acuerdo mal, aquí Y vamos a comprar algo de vida Algo de vida Algo de vida Vale Yo espero que con esto sea suficiente Espero que sea suficiente Más o menos está controlado Más o menos está controlado, ¿vale? Es difícil, ¿eh? Pero, tío, ya lo había conseguido A ver, me he hecho un respawn ya directamente Ya... Consiguiéndolo, tío Joder ¿Listo? Bueno Lo intentamos Venga Voy a guardar, ¿vale? Lo intento yo Joder Es difícil Es difícil, ¿eh? Nadie ha dicho que se pasa bien Entrando al banir Entrando en gravedad cero ¿Qué hace? 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 ¿Qué pasa? ¿No revienta esto? Venga, hombre Blanco manual activado 100 veces que da el primer toque Hijo de puta ¿Dónde te apuntas, tío? ¿Qué hace? ¿Dónde te apuntas, tío? Alerta, cañón del SD ha destruido. ¡Blanco manual activado! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, estamos en algún lugar No, aquí no puedo pasar Y por aquí tampoco Única opción por aquí Vamos a guardar Bueno, vamos a hacer un poquito más y lo dejamos por aquí ¿Vale chicos? El directo de hoy Oh, hemos avanzado al final sin lanzar Hacemos misión en directa Estamos en el episodio 9 Ostras Vale, el enemigo que tanto temía Ya lo tenemos por aquí Ahí saca hay un problema El valor lleva una cabeza nuclear de 12 megatones El impacto ha dado en la sala de torpedos Necesito que te encargues de la bomba ahora mismo Antes de que estalle ¿Quién encarga? 12 megatones Eres consciente de que no soy ingeniero nuclear, ¿no? Ni falta que hace Solo estabiliza la cabeza nuclear y expulsala de Lishimura Tampoco tenías experiencia destripando monstruos con una cortadora de plasma Confiamos en ti Clara Clara nuclear No, 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 no Wow Vale Izquierda o derecha No, derecha Porque ese está bloqueado Izquierda Esos son los mineros, tío Estos son los mineros, tío Los decía que se movía su rápido Sí, ya veo No me queda otra que pararlo Menos mal que he mejorado el traje Menos mal Vale, creo que al fondo Pero aquí hay una exclusa La cual no podemos pasar Va a estar una de las puertas Que antes no podíamos acceder Ya le hemos No sé ¿Qué es el desafío de ella? Eh... ¿Eh? ¿Me marca hacia aquí? El ascensor funciona, para ver ¿Ves? Confidencial... Confidencial... No, lo que está mirando es Al habla el comandante Cadigan A todas las unidades Tenemos intrusos a bordo Son alienígenas, repito Alienígenas y extremadamente peligrosos A todas las unidades Preparad las armas Juego a discusión Esto, ¿ves? Es lo que te decía Es que lo he visto antes Aquí, enfrente No podía pasar Pero, haciendo esta historia Lo consigue, ¿vale? El nodo Ya está Estaba buscando la manera de conseguirlo Ya está, ya lo tenemos Ahora Vemos aquí que hay una batería Hay una aquí No la vamos a quitar de momento Y nosotros vamos por aquí Vamos hacia aquí Que hay otra batería Conectada aquí también Curiosamente Lo tendremos en cuenta Vamos ¿Qué? No, tío Joder, tío Joder, qué mal rollaco, ¿eh? Vale, me voy a obligar a usar esta, ¿no? No, 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 no Tío ¡Vas a ir! ¡Vas a ir! ¡Vas a ir! se me den los cuerpos hija de gran puta no tenemos cortadora señor drag hola tengo que hablar con usted ¿quién eres? el doctor Terence Cain director científico de Lishimura estudiaba la efigie para la iglesia no quiero hablar más con uniólogos pero el planeta no descansará hasta que devolvamos la efigie pienso hacerlo precaución peligro de radiación precaución peligro de radiación precaución peligro de radiación precaución cabeza nuclear inestable aleje cualquier material explosivo aleje cualquier material explosivo precaución cabeza nuclear inestable aleje cualquier material explosivo precaución cabeza nuclear inestable aleje cualquier material explosivo explosivo vamos a dejarlo mejor por ahí o no mejor aún vamos a reventarlo donde sea no pensaba que era toda la sala así claro lógicamente no pensaba que era que bien tiene una granada que bueno nada bueno toma irá vale ya sabemos que hay que evitar hay que evitar el vale hay uno detrás precaución cabeza nuclear inestable aleje cualquier material explosivo vale ya sabemos que esto no se puede no puede explotar vale aquí tranquilito vale 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 Vale. Esto habrá que reventarlo, ¿no? Entiendo, ¿no? Cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Madre mía. Precaución. Cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Precaución. Cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Precaución. Cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Era esto, ¿no? Reventarlo, ¿no? Aleje cualquier material explosivo. Precaución. Cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Cabeza nuclear expulsada. Aleje cualquier material explosivo. Sistema de control de ancillería con energía. Cabeza nuclear expulsada. Alertando el puente. Listo. La cabeza nuclear no está. Jamón, esto no tiene sentido. Si el valor solo patrocinaba, ¿por qué traía armas nucleares? Y si tuviera un objetivo, ¿qué hay aquí, aparte de nosotros? Ya, lo sé. Estoy descargando un registro de munición. Te despejaré una ruta hasta la sala de motores. Coge el núcleo gravitacional y vámonos ya. Vale. Vale, vamos a ver el desecho de la cabeza nuclear. Y ahora extrae el núcleo gravitacional. Vale. Puertas abiertas. Bloqueada. Ahí está. Chicos, vamos a guardar aquí y vamos a dejarlo aquí el directo de hoy, ¿vale? Es un buen sitio, es que te voy a cortar ya. Así que, nada. Valeriu, gracias por el mérito de... Vamos, de haberme informado desde la antena que ha sido eso, ha sido de horda. De horda, por favor. Y nada, lo dicho. Mucho. Eh... En principio, si ya... Bueno, si ya en principio los veríamos para el próximo jueves. Eh... Nuestro amigo Ergins, ya a partir de la semana que viene, ya estará por aquí y por el canal. De vuelta, ¿vale? Lo veréis por aquí. De vuelta que ha estado unos días de vacaciones, que también se lo merecía. Ja, ja. Así que nada, chicos. Lo dicho. Que muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. Gracias por... Por Valeriu. Por haberte aportado tantos comentarios y tan buenos. Y haberme ayudado a solucionar eso cuando... Hay momentos que... En que los que estamos aquí, hace falta ese tipo de ayuda, tío. Yo... Esa sala me tenía mareada. Me tenía totalmente... Vamos. Eh... Así que... Gracias por serla, ¿vale? Así que nada, chicos. Nos vemos el... Por mi parte el próximo jueves estaré por aquí, ¿vale? Ya por lo demás, Ergins andará por aquí para saludaros. Y para que sigáis viéndolo por aquí en sus... En sus directos. Venga, hasta la próxima. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.